A propósito de eso, de lo de anoche, a todo el mundo le interesan las elecciones de Estados Unidos, de eso no hay dudas, anoche fue el debate, el primer debate, son tres que se hacen, entre John Biden y Donald Trump anoche. Los comentarios a Granel, a mí no me gustó mucho el debate, estoy impuesto a ver otro tipo de debate con más contenido, pero ese fue el debate de anoche y debe respetarse. De una vez las agencias internacionales de noticias han empezado a hablar de que fulano es uno mejor que el otro, que esto, la CNN, la qué sé yo cuánto por aquí, yo lo voy a coger, lo voy a dejar ahí. Sin embargo, vamos a esperar porque quedan dos debates. Recuerden ustedes que en Estados Unidos no es tan importante el voto particular de uno. Fulano le sacó diez al otro por ahí. Ah, pues se ganó. No, allá no es así. Allá tiene que ver mucho el asunto de los colegios electorales. Oigan bien, los colegios electorales son fundamentales en Estados Unidos y de los estados más fuertes, los que tienen más miembros de ese colegio están Texas, Florida y California. Esos son los tres más fuertes. Hay que ganar ahí obligados para ganar la presidencia de Estados Unidos. Anoche fue el debate, notaron algunos entendidos en la materia, como que al moderador le faltó un poquitito, porque al presidente de Estados Unidos, con todo el respeto que no merece, como que se le iba mucho el tronco, como que violentaba mucho el procedimiento. ¿Ven? Siguen los debates, siguen las opiniones de las agencias internacionales y nosotros nos preparamos para ver un segundo debate. ¿Quién ganó? Ya veremos. José Fabián Jr. ha preparado un resumen con relación a este interesante debate de anoche. John Bailet y Donald Trump. Veamos. Sin saludos de manos ni codos. El debate fue directo al grano. El primer tema, la nominación de una nueva magistrada de la Corte Suprema. Trump sin titubear y Biden, pues, en contra. Todos nosotros tenemos la Casa Blanca y tenemos un nominado respetado por todos. Lo que debe suceder es que debemos esperar. Estos por un lado y risas por el otro. También insultos. Y por lo menos, el peor presidente de América ha tenido. En 47 meses, yo he hecho más que lo que todo se ha hecho en 47 años. Si los ánimos se fueron caldeando y al rato ya era imposible descifrar el discurso de ambos. Todo un reto para el moderador Chris Wallace, con quien Trump no parecía muy cómodo. Estoy debatiendo contigo y no con él. Para el periodista, trataba de ponerlo en orden. Su campaña aceptó que cada lado tendría dos minutos ininterrumpidos. Incluso varios congresistas pedían ayuda para Wallace, entre ellos Ocasio Cortés. Mientras que The Daily Show lo comparaba con una maestra de escuela mal pagada. En ese contexto, llegó el polémico COVID-19. Usted salga de su búnker y de su cancha de golf y póngase a trabajar en la oficina oval y de los fondos que hacen falta para salvar vidas ahora. Si tuviéramos escuchado a ti, el país hubiera estado totalmente abierto. Millones de personas hubieran muerto. Luego, Trump mostraba su mascarilla y afirmó que la usaba si creía que era necesario. Así también le tocó el turno a los impuestos. Al ser cuestionado sobre su supuesto pago de impuesto, poco más de 700 dólares. Pagué 27 millones de dólares. Muéstrenos sus planillas. La violencia racial no faltó. Biden, que no se desligó del movimiento Black Lives Matters, y Trump se negó a condenar a los supremacistas blancos. Él es el racista. Pero uno de los momentos más épicos durante el debate, pues, este. Al estilo del rey de España, a Chávez Biden, mandó a callar a Donald Trump. Lo que valió un trending topic y un hashtag de los más compartidos en las redes. Y una camiseta que hasta ahora vende la campaña demócrata. Para ustedes y nosotros, José Fabián Jr.